Hola Willy, que tal hombre, un placer saludarte hombre Ahí ve el cuentito de hoy, don siriaco doctor Ese es el cuento de hoy, ahí va, oiga, oiga Ustedes saben amigos, que las naciones, los países, los departamentos, los municipios La vida toda del hombre se ha logrado armonizar gracias a las leyes, gracias a las leyes La ley es el método que encontró el hombre para pasar de la barbaria a la civilización La ley tiene una gran majestad y merecería ser respetada por todos, Willy Pues bueno, don siriaco no era abogado, pero había estudiado leyes hasta tercer año Había hecho prácticas de su profesión en los juzgados Y francamente sabía más que muchos abogados que yo conozco Por ejemplo, Carlos Reyes Don siriaco era galopeño Y ante él se presentaba a cuánto conflicto surgía en aquel pueblito Mira, Ambre Ya examiné todos los códigos y la ley está de tu parte La ley está de mi parte Pero me están quitando mi terreno Bueno, pues vamos a pelearlo de acuerdo a la ley Vamos a llevar el caso a los juzgados Vamos a ir hasta la corte de apelaciones Pero es que, vea, don siriaco El sargento me dijo que aquí no hay más ley que la de él, pues Que usted puede saber mucho de leyes Pero que ese terreno lo necesita Y que mejor agarre los dos mil pesos que me ofrece Los dos mil pesos que me ofrece porque Porque si hago un pleito lo pierdo Eso te dijo el sargento Sí Eso te dijo el sinvergüenza del sargento Bueno, pues Yo estoy dispuesto a llevarte el pleito hasta el final Es que, vea, don siriaco Yo prefiero Coger cualquier cosa, pero Pero no pelear con el sargento Eso es clavo Ah, vaya, eso ya es otra cosa Vos lo que tenés es miedo Tenés miedo Como tiene miedo toda la gente Entonces, jodido Yo no tengo nada que hablar con vos No, no, no Si no querés usar el recurso de la ley Pues estamos perdidos Ay, hombre, jodido Cada día me convenzo más De que poco vale la ley Ante la fuerza de las armas Ante la prepotencia Ante el abuso Qué barbaridad Bueno, pues Que te vaya bien, mi hijo Que te vaya bien Anda, hombre Anda, regala tu terreno Anda Así En la experiencia de la vida Vivía aprendiendo don siriaco Y había vivido muchos años Y había aprendido mucho, Willy Lo que hacía era aconsejar De acuerdo a lo que sabía de ley Pero la gente nunca quería litigar Buenos días, siriaco ¿Cómo has estado? Muy bien, Pancracio Muy bien ¿Y vos qué tal? Qué milagro por aquí, hombre Hombre, vos sabés de leyes Sí, sí Quiero que me digas una cosa Mejor dicho Quiero hacerte una consulta A la orden, Pancracio Eso sí Primero te voy a preguntar una cosa ¿Estás dispuesto a usar la ley O no estás dispuesto? Hombre, vos sabés que el dicho dice Que vale más un mal arreglo Que un buen pleito Eso dice la gente, Pancracio Y sin embargo Yo creo más En un buen pleito Pero parece ser que la ley Bueno La ley es letra muerta Y la gente la convierte más En letra muerta Por puro miedo Por puro oportunismo Por pura comodidad Como vos le querrás llamar Pero bueno Vamos al grano Vamos a ver cuál es el caso, Pancracio Hombre, siriaco El alcalde me está cobrando Un impuesto sobre un solar Que no es mío Pues hombre Pero vale que no es tuyo Y no le pagué eso Él insiste en que el solar es mío Entonces Mejor negocio, hombre Quedate con el solar Y paga el impuesto No puedo quedarme con el solar Porque no tengo escrituras del solar Hombre, carajo Este caso sí que está interesante, hombre Oye, un solar que no es tuyo Y el alcalde dice que es tuyo Un impuesto que te cobran por el solar Que no es tuyo Un solar que te puede quedar Como propiedad tuya Pero no tenés escritura Así es, ¿verdad? Está interesante esto Me interesa ayudarte, Pancracio Me gustan los casos extraños Bonitos y raros Sigamos hablando Me interesa Sigamos hablando Para, pues Investigarte todo eso En el registro público De la propiedad Sigamos hablando Vení, vení, vení para acá ¡Suscríbete! 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 Y naturalmente don Ciriaco Cogió aquel caso Revisó los códigos Las leyes y todo Fue al registro público A averiguar de quién era aquel terreno En realidad era de don Pancracio Estaba dentro de una herencia Que le había dejado un tillo Y él no se había dado cuenta El terreno, pues Era de don Pancracio Pero entonces surgió otro problema Hombre, Ciriaco, estamos fregados El asunto del terreno está peor ¿Y ahí por qué? Ya no te demostré que el terreno es tuyo, hombre No lo viste vos registrado y todo Sí, sí Pero ahora cuando llego a pagar el impuesto a la alcaldía Dice el alcalde que como yo decía Que el solar no era mío La alcaldía lo cogió para sí ¿Que la alcaldía cogió el solar de Cis? Se lo robó, pues, el alcalde Hombre, eso no puede ser Si el solar es tuyo Tuyo y con escritura y todo Pero él dice que de acuerdo a la ley Cuando la municipalidad requiere algún solar Y hay alguno que no haya pagado impuestos Durante tres años La alcaldía puede quedarse con él Hombre, esa ley yo no la conozco Esas son sanganadas del alcalde Hombre, no sea pagoso Puras sanganadas Se quiere robar el solar ¿Crees que lo peleemos? ¿Eh? Yo estoy listo Hombre, si vos crees que la ley funcione Te molé viaje Mira, Pancracio Vos me conocés a mí, ¿verdad? Yo creo en las leyes Por eso soy especialista en leyes La ley ahí está Y te puedo asegurar que está a tu favor La justicia está de tu parte Ahora bien El que funcione o no funcione Pues eso ya es otra cosa Las leyes son sabias, Pancracio Todas las leyes son sabias Su aplicación es el problema Su interpretación Su interpretación es el problema El hombre que manda El prepotente Ese las interpreta a su manera No te entiendo, siriaco ¿En qué quedamos? ¿Eh? ¿Podemos ganar el pleito a la alcaldía? ¿Sí o no? El pleito de acuerdo con las leyes Lo ganamos, Pancracio De eso estoy seguro De eso estoy perfectamente claro De lo que no estoy seguro Es de que De que el terreno No se lo vaya a robar el alcalde Hombre, siriaco Eso sí que es divertido ¿Estás seguro de ganar el pleito? Sí, me decía Pero a la vez también decís Que el terreno Se lo puede robar el alcalde A ver, ¿cómo es eso? Mira, te lo voy a explicar En pocas palabras, Pancracio En poquísimas palabras Mira Las leyes son frías Aparentemente claras Pero con una palabrita cualquiera Las inclina a su favor Es decir Una palabrita Una palabrita cualquiera Te inclina una ley Cualquiera Las interpreta de modo que salga Perjudicado El que tiene la razón Bueno, pero para eso Un buen abogado como vos Mira, Pancracio Hay una cosa Que no deja funcionar la ley Una cosa que abunda En el mundo Abunda en el ánimo Del hombre común Y corriente Del hombre humilde Y esa cosa ¿Sabes cómo se llama, Pancracio? Ajá Miedo Miedo Hombre siriaco Ahí sí que la vamos a ver Yo no le tengo miedo A nadie Hay muchas clases de miedo, Pancracio Ajá Yo no te estoy hablando De que le tenés miedo Al alcalde Como hombre No ¿Y? Por el caso Acabo de tener un caso yo Ajá El sargento le dio Dos mil pesos a Chico Por su terreno Ajá Un terreno que vale treinta mil Híjole Chico dijo que no quería Pelear con el sargento Yo, con la ley Le hubiera ganado El pleito al sargento Pero Chico tuvo miedo Tuvo miedo a la A las represalias Que podía tomar el sargento Vos sabés Lo que es andar armado Con un rifle ¿Te has dado cuenta de eso? Y además ser el comandante De un pueblo como este Pero yo no le tengo miedo Al alcalde Correcto Si no le tenés miedo Al alcalde Pues vamos adelante Mañana introduzco En el juzgado Un escrito Acusándolo de ladrón Y exigiéndolo Que te devuelva Tu terreno Eso es todo ¿Estamos claros? No, no Espérate Hombre, hombre ¿Cómo es la cosa? Que yo lo voy a acusar De ladrón Él te está robando Un solar ¿No es así? Sí, sí Pero eso de acuerdo Del ladrón En el juzgado No, no, no De acusarlo Así, así Por así Pues yo digo Pues, ¿verdad? Te fijas, Pancracio Te fijas Vos también Tenés miedo Hombre ¿Por qué tenés miedo De usar la ley Jodido? ¿Por qué? No, no, no Si yo No es que tenga miedo ¿Verdad? Pero es que vos sabés No, no, no Entonces si no tenés miedo Acusémoslo como ladrón Vamos a acusarlo de hurto Pénsalo bien Y vení mañana, Pancracio Pénsalo bien La ley está a tu favor Yo puedo ganar ese pleito Pénsalo bien Pénsalo bien Don Pancracio se fue para su casa A darle una pensada al asunto Estuvo hablando con doña Genara Habló también con Filiberto Y hasta con Eduvige Habló con varios amigos Amigos de confianza Doña Genara decía Mira, Pancracio Por estar peleando un terreno viejo Te vas a echar de enemigo al alcalde Y ese hombre como enemigo Es terrible Te va a comenzar a cobrar impuestos Por todo lo que tenés Pues si yo tengo todos mis impuestos al día Entonces va a inventar Entonces va a inventar cómo desquitarse No ves que es el alcalde No ves que él y el sargento Acaban a cualquiera Pero mira, Genara Para eso existen las leyes Para eso hay juzgado Para eso hay jueces Para eso hay corte supremo de justicia De lo que te digo, Pancracio Nada de eso vale para el alcalde Él es amigo del sargento Además tengo al mejor abogado del pueblo A Siriaco Siriaco dice que la ley está de mi parte Que la justicia está de mi parte Y ya es tiempo de que alguien use la ley Ya es tiempo de que alguien reclame Al sinvergüenza del alcalde y del sargento Son carajadas Son un par de ladrones los dos Voy al pleito Se atienen a la fuerza que tienen Nada más Le voy a decir a Siriaco Que le dé viaje Que le dé viaje Por lo tanto señores Por lo tanto honorable señor juez De acuerdo con el artículo 45 Incisos A, B y C del código de procedimientos Yo quiero La presentación de don Siriaco Era un éxito Si El escrito y el alegato eran de un gran abogado Presentó todos los argumentos Hizo uso de todas las leyes Aclaró todo el contenido de la ley El público lo oyó con deleite Era brillante el doctor Siriaco Y de acuerdo con el código civil Artículo 54 A cápites tercero y cuarto Reclamo como en verdad lo hago Le sea de vuelta su propiedad A su legítimo dueño Don Pancracio Prieto De calidades conocidas Vecino del galope Quien es dueño en derecho y posesión Del inmueble mencionado ¿Quién le va a ganar a Siriaco, genera? Son carajadas Este hombre sabe de él El alcalde está perdido Pero mirá, Pancracio Si te miro El juez también es amigo del alcalde y del sargento Son zorros del mismo piñal, Pancracio Ya va a hablar el juez Callate, callate Ya va a dar su veredicto Vamos a oírlo Vamos a oírlo El juez también era abogado Y era un viejo lépero Amigo del alcalde y del sargento Sacó el mencionado código civil Y muy campantemente leyó una parte diciendo Señores, señores Por favor, silencio Vamos a leer lo pertinente que dice el código civil Vamos a buscar Oigan, por favor Son objeto de expropiación los bienes de los ciudadanos en los siguientes casos Inciso A Cuando se requiera la construcción de una vía pública No hay construcción de ninguna vía pública en el solar de Don Pancracio Un momentito, un momento, un momento Déjenme seguir leyendo y no estén fregando Sigo leyendo Cuando el inmueble esté ocupado por establecimientos de dudosa reputación Y se encuentren cercanos a un centro escolar Tampoco es el solar protesto, señor juez Es un solar vacío Y no hay escuelas Momentito, señores Déjenme seguir leyendo, mi estimado abogado Mi estimado, déjeme Un momento Oigan Cuando la autoridad considere Que el inmueble perjudica la tranquilidad del vecindario Y es objeto de asedio por parte de animales dañinos Como cabras, chanchos, burros Yo no tengo cabras, ni chanchos, ni burros Un momento Déjenme seguir leyendo Entonces, ni burros, ni cabras, ni chanchos, ni burros otra vez Etcétera, etcétera, etcétera Un momentito, señores En etcétera Cabe, por ejemplo, gallinas, patos Y eso sí Eso es lo que tiene don Pancracio Por lo tanto El terreno queda expropiado Por la alcaldía Ese es el brevito He dicho Y muy buenas tardes Y nos vemos Don Pancracio y el doctor Siriaco Se quedaron viendo La gente fue saliendo poco a poco Doña Genar estaba furiosa Don Pancracio, ¿no? Hombre Siriaco Pensándolo bien Este juez se tiró la cerca Qué bárbaro Pegó jombrón desde que entró Se la ganó Se la ganó Al alcalde Se la ganó Al sargento Se la ganó A todos los ladrones Del pueblo Y ay Sin el salve Es que el etcétera Metió todo Me dijo patos Y aquí el único pato Es él A mí que me deje de cuento Todo lo metió ahí Etcétera 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 Hombre Siriaco Te agradezco lo que hiciste Para que eso Señor abogado Enchochada Nadie te la gana Yo perdí el terreno Pero comprobé Y el pueblo se dio cuenta Que son ladrones 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 Los tres El alcalde El sargento Y el juez Son una misma pelota Los jodidos Yo te dije Pancracio Yo te lo dije Te lo advertí Con una palabrita La ley Es interpretada La manera Que la quiera interpretar Cualquier malvado Esa palabrita Etcétera Ahí cabe todo Todo La majestad De la ley No vale Absolutamente Nada Cuando el hombre Que la interpreta No tiene Nada Absolutamente Nada De moralidad Pero te felicito Te felicito Tuviste el valor De pelear Por eso Te felicito Cualquier parecido Con algún decreto Willy Cualquier parecido Es pura Pura casualidad Si Willy Pura casualidad Ahí nos vemos Willyberto Hola Willy ¿Qué tal hombre? Hombre Un placer saludarte Hombre Ahí ve el cuentito De hoy Siríaco Don Siríaco Doctor Ese es el cuento De hoy Ahí va Oiga Oiga Ustedes saben Amigos Que las naciones Los países Los departamentos Los municipios La vida toda Del hombre Se ha logrado Armonizar Gracias a las leyes Gracias a las leyes Gracias a las leyes La ley Es el método Que encontró El hombre Para pasar De la barbarie A la civilización La ley Tiene Una gran majestad Y merecería Ser Respetada Por todos Willy Pues bueno Don Siríaco No era abogado Pero había estudiado Leyes Hasta tercer año Había hecho Práctica De su profesión En los juzgados Y francamente Sabía más Que muchos abogados Que yo conozco Por ejemplo De Carlos Reyes Don Siríaco Era galopeño Y ante él Se presentaba Cuanto conflicto Surgía en aquel pueblito Mira Ambre Ya examiné Todos los códigos Y la ley Está de tu parte La ley Está de mi parte Pero me están Quitando mi terreno Bueno Pues vamos A pelearlo De acuerdo a la ley Vamos a llevar El caso A los juzgados Vamos a ir Hasta la corte De apelaciones Pero es que Vea Don Siríaco El sargento Me dijo que Que aquí no hay más ley Que la de él Pues Que usted puede saber Mucho de leyes Pero que ese terreno Lo necesita Y que mejor Que mejor agarre Los dos mil pesos Que me ofrece Los dos mil pesos Que me ofrece Porque Porque si hago un pleito Lo pierdo Eso te dijo El sargento Si Eso te dijo El sinvergüenza El sargento Bueno pues Yo estoy dispuesto A llevarte el pleito Hasta el final Es que vea Don Siríaco Yo prefiero Coger cualquier cosa Pero Pero no pelear Con el sargento Eso es clavo Ah vaya Eso ya es otra cosa Vos lo que tenés Es miedo Tenés miedo Como tiene miedo Toda la gente Entonces jodido Yo no tengo nada Que hablar con vos No 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 Si no querés usar El recurso De la ley Pues estamos perdidos Ay hombre Jodio Cada día Me convenzo más De que poco Vale la ley Ante la fuerza De las armas Ante la prepotencia Ante el abuso Que barbaridad Bueno pues Que te vaya bien Hijo Que te vaya bien Anda hombre Anda Regala tu terreno Anda Así En la experiencia De la vida Vivía aprendiendo Don Siríaco Y había vivido Muchos años Y había aprendido Mucho Willy Lo que hacía Era aconsejar De acuerdo a lo que Sabía de ley Pero la gente Nunca quería litigar Buenos días Siríaco ¿Cómo has estado? Muy bien Pancrasio Muy bien ¿Y vos qué tal? Qué milagro por aquí Hombre Hombre Vos sabés de leyes Sí, sí Quiero que me digas Una cosa Mejor dicho Quiero hacerte Una consulta A la orden Pancrasio Eso sí Primero te voy a preguntar Una cosa ¿Estás dispuesto A usar la ley O no estás dispuesto? Hombre Vos sabés Que el dicho Dice que vamos Que vale Más o más Al arreglo Que un buen Pleito Eso dice la gente Pancrasio Y sin embargo Yo creo más En un buen Pleito Pero parece ser Que la ley Bueno La ley Es letra Muerta Y la gente La convierte Más en letra Y pagar Y pagar Y pagar el impuesto No puedo Quedarme con el solar Porque no tengo Escrituras del solar Hombre Carajo Este caso Sí que está Interesante Hombre Un solar Que no es tuyo Y el alcalde Dice que es tuyo Un impuesto Que te cobran Por el solar Que no es tuyo Un solar Que te puede quedar Como propiedad tuya Pero no tenés Escritura Así es verdad Está interesante Me interesa ayudarte Pancrasio Me gustan los casos Extraños Bonitos Y raros Sigamos hablando Me interesa Sigamos hablando Para Pues Investigarte Todo eso En el registro Público De la propiedad Sigamos hablando Vení 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 Para acá Y naturalmente Don Siríaco Cogió aquel caso Revisó los códigos Las leyes Y todo Fue al registro Público Averiguar De quien era Aquel terreno En realidad Era de Don Pancrasio Estaba dentro De una herencia Que le había dejado Un tillo Y él no se había Dado cuenta El terreno Pues Era de Don Pancrasio Pero entonces Surgió otro problema Hombre Siríaco Estamos fregados El asunto Del terreno Está peor Y ahí ¿Por qué? Ya no te demostré Que el terreno Es tuyo Hombre No lo viste Vos registrado Y todo Sí Sí Pero ahora Cuando llego A pagar el impuesto A la alcaldía Dice el alcalde Que como yo decía Que el solar No era mío La alcaldía Lo cogió Para sí Que Que la alcaldía Cogió el solar De Cis Se lo robó Pues El alcalde Hombre Eso no puede ser Si el solar Es tuyo Tuyo Y con escritura Y todo Pero él dice Que de acuerdo A la ley Cuando la municipalidad Requiere algún solar Y hay alguno Que no haya pagado Impuesto Durante tres años La alcaldía Puede quedarse Con él Hombre Esa ley Yo no la conozco Esas son Sanganadas Del alcalde Hombre No sea pagoso Puras sanganadas Se quiere robar El solar ¿Crees que lo peleemos? ¿Eh? Yo estoy listo Hombre Si vos crees Que la ley funcione Demole viaje Mirá Pancracio Vos me conoces A mí ¿Verdad? Yo creo En las leyes Por eso Soy especialista En leyes La ley Ahí está Y te puedo asegurar Que está A tu favor La justicia Está de tu parte Ahora bien El que funcione O no funcione Pues eso ya Es otra cosa Las leyes Son sabias Pancracio Todas las leyes Son sabias Su aplicación Es el problema Su interpretación Su interpretación Es el problema El hombre Que manda El prepotente Ese las interpreta A su manera No te entiendo Siriacó ¿En qué quedamos? ¿Eh? Podemos ganar El pleito A la alcaldía ¿Sí o no? El pleito De acuerdo Con las leyes Lo ganamos Pancracio De eso estoy seguro De eso estoy Perfectamente claro De lo que No estoy seguro Es de que De que el terreno No se lo vaya A robar El alcalde Hombre Siriacó Eso sí que es divertido ¿Estás seguro De ganar el pleito? Sí me decía Pero a la vez También decís Que el terreno Se lo puede robar El alcalde A ver ¿Cómo es eso? Mira Te lo voy a explicar En pocas palabras Pancracio En poquísimas palabras Mira Las leyes Son frías Aparentemente Claras Pero con una Palabrita Cualquiera Las inclina A su favor Es decir Una palabrita Una palabrita Cualquiera Te inclina Una ley Cualquiera Las interpreta De modo que salga Perjudicado El que tiene La razón Bueno Pero para eso Un buen abogado Como vos Mira Pancracio Hay una cosa Que no deja Funcionar A la ley Una cosa Que abunda En el mundo Abunda En el ánimo Del hombre Común Y corriente Del hombre Humilde Y esa cosa Sabes Como se llama Pancracio Miedo Miedo Hombre siriaco Ahí si que la vamos A ver Yo no le tengo Miedo a nadie Hay muchas clases De miedo Pancracio Yo no te estoy Yo no te estoy Hablando De que le tenés Miedo al alcalde Como hombre No ¿Y? Por el caso Acabo de tener Un caso yo El sargento Le dio Dos mil pesos A Chico Por su terreno Un terreno Que vale Treinta mil Híjole Chico dijo Que no quería Pelear con el sargento Yo con la ley Le hubiera ganado El pleito Al sargento Pero Chico Tuvo miedo Tuvo miedo A la A las represalias Que podía tomar El sargento Vos sabés Lo que es Andar armado Con un rifle ¿Te has dado cuenta De eso? Y además Ser el comandante De un pueblo Como este Pero yo no le tengo Miedo al alcalde Correcto Si no le tenés Miedo al alcalde Pues vamos adelante Mañana introduzco En el juzgado Un escrito Acusándolo de ladrón Y exigiéndolo Que te devuelva Tu terreno Eso es todo ¿Estamos claros? No, no Espérate Espérate Hombre Hombre ¿Cómo es la cosa? Que yo lo voy a acusar De ladrón Él te está robando Un solar ¿No es así? Sí, sí Pero eso de acuerdo De ladrón En el juzgado No, no, no De acusarlo Así, así Por así Pues yo digo Pues, ¿verdad? Te fijas, Pancracio Te fijas Vos también Tenés miedo Hombre ¿Por qué tenés miedo De usar la ley Jodido? ¿Por qué? No, no, no Si yo No es que tenga miedo ¿Verdad? Pero es que vos Sabés que No, no, no Entonces Si no tenés miedo Acusémoslo Como ladrón Vamos a acusarlo De hurto Pénsalo bien Y vení mañana Pancracio Pénsalo bien La ley Está a tu favor Yo puedo Ganar Ese pleito Pénsalo bien Pénsalo bien Don Pancracio Se fue para su casa A darle una pensada Al asunto Estuvo hablando Con doña Genara Habló también Con Filiberto Y hasta con Eduvige Habló con varios amigos Amigos de confianza Doña Genara decía Mira, Pancracio Por estar peleando Un terreno viejo Te vas a echar De enemigo Al alcalde Y ese hombre Como enemigo Es terrible Te va a comenzar A cobrar impuestos Por todo lo que tenés Pues si yo tengo Todos mis impuestos Al día Entonces Va a inventar Cómo desquitarse No ves Que es el alcalde No ves Que él Y el sargento Acaban a cualquiera Pero mira Genara Para eso existen Las leyes Para eso hay juzgado Para eso hay jueces Para eso hay corte Supremo de justicia Ve lo que te digo Pancracio Nada de eso vale Para el alcalde Él es amigo Del sargento Además Tengo al mejor Abogado del pueblo A Siriaco Siriaco dice Que la ley Está de mi parte Que la justicia Está de mi parte Y ya es tiempo De que alguien Use la ley Ya es tiempo De que alguien Reclame Al sinvergüenza Del alcalde Y del sargento Son carajadas Son un par de ladrones Los dos Voy al pleito Se atienen A la fuerza Que tienen Nada más Le voy a decir A Siriaco Que le dé viaje Que le dé viaje Por lo tanto Señores Por lo tanto Honorable Señor juez De acuerdo Con el artículo 45 Incisos La presentación De don Siriaco Era un éxito Si El escrito Y el alegato Eran de un gran abogado Presentó Todos los argumentos Hizo uso De todas las leyes Aclaró Todo el contenido De la ley El público Lo oyó Con deleite Era brillante El doctor Siriaco Y de acuerdo Con el código Civil Artículo 54 A cápites Tercero Y cuarto Reclamo Como en verdad Lo hago Le sea De vuelta Su propiedad A su legítimo Dueño Don Pancracio Prieto De calidades Conocidas Vecino Del galope Quien es dueño En derecho Y posesión Del inmueble Mencionado ¿Quién le va a ganar A Siriaco General? Son carajadas Este hombre Sabe de leyes El alcalde Está perdido Pero mirá Pancracio Si te miro El juez También es amigo Del alcalde Y del sargento Son zorros Del mismo piñal Pancracio Ya va a hablar El juez Callate Callate Ya va a dar Su benedicto Vamos a oírlo Vamos a oírlo Vamos a oírlo Vamos a oírlo El juez También era abogado Y era un viejo Lépero Amigo del alcalde Y del sargento Sacó el mencionado Código civil Y muy campantemente Leyó una parte Diciendo Señores Señores Por favor Silencio Vamos a leer Lo pertinente Que dice El código civil Vamos a buscar Oigan Oigan por favor Son objeto De expropiación Los bienes De los ciudadanos En los siguientes casos Inciso A Cuando se requiera La construcción De una vía Pública No hay construcción De ninguna vía Pública En el solar De don Pancracio Momentito Momento Momento Déjenme seguir leyendo Y no estén fregando Sigo leyendo Cuando el inmueble Este ocupado Por establecimientos De dudosa reputación Y se encuentren Cercanos A un centro Escolar Tampoco es el solar Protesto Señor juez Es un solar Vacío Y no hay Escuela Momentito Señores Déjenme seguir leyendo Mi estimado abogado Mi estimado Déjenme Momento Oigan Cuando la autoridad Conside Que el inmueble Perjudica La tranquilidad Del vecindario Y es objeto De asedio Por parte De animales Dañinos Como cabras Chanchos Burros Yo no tengo cabras Ni chanchos Ni burros Me Oh momento Déjenme seguir leyendo Entonces Ni burros Ni cabras Ni chanchos Ni burros Otra vez Etcétera 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 Un momentito Señores En etcétera Cabe por ejemplo Gallinas Patos Patos Y eso sí Eso es lo que tiene Don Pancracio Por lo tanto El terreno Queda expropiado Por la alcaldía Ese es el Beredicto He dicho Y muy buenas tardes Y nos vemos Don Pancracio Don Pancracio Y el doctor Siriaco Se quedaron viendo La gente fue saliendo Poco a poco Doña Genara Estaba furiosa Don Pancracio No Hombre Siriaco Pensándolo bien Este juez Se tiró la cerca Que bárbaro Pegó jombrón Desde que entró Se la ganó Se la ganó Al alcalde Se la ganó Al Sargento Se la ganó A todos los ladrones Del pueblo Y ay Sin el salveque Dele etcétera Metió todo Me dijo patos Y aquí el único pato Es él A mí que me deje De cuento Todo lo metió ahí Etcétera 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 Hombre Siriaco Te agradezco Lo que hiciste Para que eso Señor abogado Enchochada Nadie te la gana Yo perdí el terreno Pero comprobé Y el pueblo Se dio cuenta Que son ladrones 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 Los tres El alcalde El sargento Y el juez Son una misma pelota Los jodidos Yo te dije Pancracio Yo te lo dije Te lo advertí Con una palabrita La ley Es interpretada La manera Que la quiera Interpretar Cualquier malvado Esa palabrita Etcétera Ahí cabe todo Todo La majestad De la ley No vale Absolutamente Nada Cuando el hombre Que la interpreta No tiene Nada Absolutamente Nada De moralidad Pero te felicito Pancracio Te felicito Tuviste El valor De pelear Por eso Te felicito Cualquier parecido Con algún decreto Willy Cualquier parecido Es pura Pura casualidad Si Willy Pura casualidad Ahí nos vemos Willyberto O Pura casualidad De la ley Si vimos C managing